Llegué el ataque con su barancita, pesando las almas, pesando las toditas, pesando las almas, pesando las toditas. San Pedro, San Juan, con su madrecita, abriendo las puertas, las puertas de los cielos, abriendo las puertas, las puertas de los cielos, levante la cruz, levante la desvela, ponga la recente al Rey de los cielos. Ponga la recente al Rey de los cielos, La Virgen del Carmen, con su escapulario, y aquí se termina este novenario. Y aquí se termina este novenario. Amén. 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 El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá, pero el que muera con Jesucristo, vive eterno, no tendrá. Para mí el vivir es Cristo, el doy ganancia es, de la tierra yo fui hecho, y a la tierra volveré. Para mí el vivir es Cristo, el doy ganancia es, de la tierra yo fui hecho, y a la tierra volveré. En este mundo nadie es eterno, todos vamos a morir. El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá, pero el que muera con Jesucristo, vive eterno, no tendrá. Para mí el vivir es Cristo, el doy ganancia es, de la tierra yo fui hecho, y a la tierra volveré. Para mí el vivir es Cristo, el doy ganancia es, de la tierra yo fui hecho, y a la tierra volveré. Para mí el vivir es Cristo, y a la tierra manzada que es Cristo, y a la tierra, quiero permanecer. En este año el only manzada de Tagisto, nos ha llevado a los doy gananking, y a lasbas. Esto es tu難iki. Se ve que ahí estamos mostrando. Bueno, pues saluditos y bendiciones a todos los que van a ver este video. Cuídense amigos.